Llorando La fui leyendo y me fui convenciendo de la triste realidad Llorando de emoción abrí la carta, creyendo que traía felicidad Y poquito a poquito la fui leyendo y me fui convenciendo de la triste realidad Ya nunca más seré tu prenda mala, ya nunca más seré tesoro tuyo Y yo te sigo amando ciegamente y tú ya no me quieres, te olvidaste de mí Y tú ya no me quieres, te olvidaste de mí Llorando de emoción abrí la carta, creyendo que traía felicidad Y poquito a poquito la fui leyendo y me fui convenciendo de la triste realidad Llorando de emoción abrí la carta, creyendo que traía felicidad Y poquito a poquito la fui leyendo y me fui convenciendo de la triste realidad Si es que encontraste ya un nuevo cariño Que te quiera lo mismo que te he querido A Dios que te bendiga yo le pido Y que seas muy feliz mientras de ti me olvido Y que seas muy feliz mientras de ti me olvido